Un saludo para allá a toda esa gente que está suscrita a mi canal Pues mi gente no he subido videos últimamente porque he estado enfermo He encontrado mal de salud Pues les envío saludos para esa nueva gente que se ha suscrito a mi canal Pues bueno mi gente, desearles que las pasen super bien Y se me cuidan y todo eso Pues bueno mi gente ya seguiré subiendo videos continuamente Porque no he podido subir porque he estado delicado de salud Pues ya he ido mejorando todo Mi salud pues bueno, bueno mi gente, hasta pronto